Estamos en la recta final de este Reforma Tus Sentidos aquí en el canón de Barcelona en este 10 de mayo y vamos a acercarnos a uno de los stands que más trabajo han tenido aquí como es Queracol. Sus laminados, los laminados Queracol para impermeabilización son una auténtica referencia en este 2018 así que vamos a acercarnos y a preguntar a miembros, en este caso del staff de Queracol, miembros aquí representantes, tenemos a técnicos, tenemos a comerciales. Vamos a acercarnos por ejemplo a Miguel. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás Miguel? Miguel, encantado. Miguel, tú eres el responsable un poco técnico de estos sistemas laminados que han suscitado, están suscitando un gran interés. ¿Qué balance haces así de lo que hemos vivido aquí, la relación que habéis tenido con el prescriptor de Barcelona? Pues es una oportunidad interesante para tener contacto con gente que hasta el momento no conocían estos sistemas, sistemas novedosos por otro lado de impermeabilización y que presentamos exclusiva prácticamente aquí en Barcelona con vosotros porque hace muy poquito tiempo que los hemos lanzado al mercado. Estamos muy pendientes de ellos. Este es un año importante para estos sistemas. Son cuatro sistemas que se pueden combinar, o tengo entendido que se pueden combinar algunos de estos sistemas, ¿no? Sí, bueno, combinar. Es una serie de sistemas que en función del trabajo a realizar, pues combinan o más simplicidad o mayor complejidad en función de la superficie de impermeabilizar. En cualquier caso, la conclusión es que en cualquier situación de impermeabilización pues tenemos la mejor opción y la mejor solución por simplicidad y por tecnologías materiales para hacerlo con la mejor garantía posible. Miguel, vosotros apostáis por Barcelona. Me está diciendo que habéis lanzado prácticamente aquí estos sistemas laminados. ¿Confías en que el prescriptor o tienes la sensación de que vas a ver pronto obras aquí en Barcelona con estos sistemas? Sí, de hecho ya tenemos constancia de varias obras hechas ya con estos productos por aquí por Barcelona y toda la provincia, digamos, en zonas adyacentes y esperemos que siga a esta marcha y más todavía, si cabe, claro. Bueno, pues Miguel, muchas gracias. Espero que hayáis disfrutado este evento. Imagino que es un evento que siempre es especial, ¿no? Porque es esa conexión más, podríamos decir, más cálida, ¿no? Del prescriptor con vosotros, en este caso con el fabricante, quitamos los teléfonos, las llamadas telefónicas, las visitas en este caso a la empresa y lo hacemos en un ambiente, digamos, familiar, ¿no? ¿Qué os parece este tipo de evento, de acercamiento? Me parece, como te decía, interesante porque aúna un poquito la posibilidad de tener de primera mano, digamos, a prescriptores con la combinación de estar aquí codo con codo, ¿no? Con una copita de vino y un poquito de catering para hacer aún más si cabe esa oportunidad de conocimiento, ¿no? De todo. Pues no te vamos a molestar más. Muchas gracias por estos minutos. Vamos a seguir disfrutando de la fiesta y muchas gracias. Y que sea un éxito, como lo está siendo ya. Claro que sí. Queracol, una firma por la que siempre debéis apostar. Claro que sí. Gracias.